Tercera convocatoria de las ayudas LIDER El GAL Castellón Sur 1420 nos informa de que las ayudas abarcan tres líneas de actuación Ayudas destinadas a la creación o mejora de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales Ayudas para empresas agroalimentarias para la transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos y de alimentación Operaciones de inversión no superior a 70.000 euros Ayudas para servicios básicos y renovación de poblaciones en zona rural Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas físicas o jurídicas de carácter privado Las agrupaciones sin personalidad jurídica y las personas de derecho público de base asociativa privada Las entidades de derecho público de carácter local o comarcal Ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores Así como las sociedades o asociaciones de derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho público O que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva de decisión Y los grupos de acción local El ámbito de aplicación en el Alto Palancia son las localidades de Almedíjar, Altura, Mejís, Benacer, Segorve, Soneja, Castelnobo, Geldo, Jérica, Navajas, Sos de Ferrer, Teresa En el Alto Mijares, Argelita, Fuente de la Reina, Montanejos, Zucaina y en el Alcatel, Villanueva del Maestrasgo ¿Quiere más información sobre las nuevas convocatorias de Ayuda al Líder? El teléfono es 655-85-6417 Y el email info arroba galcastellonsur1420.org